Móvil en Cadena Río Once minutos faltan para las ocho de la mañana, vamos a retomar el contacto con el móvil. Marce, te escuchamos. Tele, estoy en la Facultad de Periodismo, los próximos minutos van a partir del lugar, más de cinco colectivos, hacia Capital Federal, hacia Comodoro Pi, estudiantes, docentes, y no solo de la Facultad de Periodismo, sino también de diversas unidades académicas de nuestra ciudad, van a ir a apoyar a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo en este momento estoy con el vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Cristian Estarpeta. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contame qué es lo que está sucediendo acá. Bueno, acá hay un grupo de militantes, compañeros, docentes de la Facultad, que hemos decidido movilizar a apoyar a la expresidenta Cristina. Y bueno, en este momento están saliendo los colectivos, yo he salido del Centro de Estudiantes con las agrupaciones de la FULP a las cinco de la mañana, y bueno, nada, esperamos ir para Buenos Aires. Bien. Para confirmar, ¿cuál es la decisión que tomó la Facultad como unidad académica? ¿Va a dar clases hoy o no va a dar? Sí, la Facultad está abierta. Bueno, ahí hubo una interpretación de los medios, y a partir de esa interpretación de los medios, que siempre, evidentemente, como nosotros hemos tenido ante los grandes medios, siempre una postura muy crítica, siempre hacen de nosotros una estigma... Permanentemente nos están atacando, y hubo una operación muy fuerte diciendo que nosotros íbamos a cerrar la Facultad. Lo que hubo fue una decisión del Consejo Directivo de avalar un pedido de trabajadores no docentes de acá de la Facultad, que solicitaron, teniendo en cuenta lo que iba a pasar hoy, la posibilidad de que la Facultad le avale la posibilidad de ir. Y nosotros respetamos este pedido de los no docentes, que era firmado casi por el 100% de los trabajadores, y aceptamos y avalamos por Consejo Directivo la posibilidad de que los trabajadores participen. Pero bueno, el resto, los que no fueron, están allá, y los docentes que no van a participar, y los alumnos que no van a participar, van a estar acá en la Facultad dando clases. La Facultad está abierta. Sí, la Facultad está abierta. Estás viendo vos, estás acá, y ves que la puerta de la Facultad está abierta, y están entrando y saliendo alumnos y profesores. Entonces la decisión de que hayas o no clases va a quedar directamente ligada al profesor de cadáver. Claro, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la decisión, y bueno, acá tienen autonomía cada una de las cátedras de decidir dar clases o no, y es un día muy especial para muchos de nosotros. Y bueno, pero hay otros que no piensan lo mismo y van a estar acá adentro dando clases, como siempre pasó. Perfecto. No sé si quieren dialogar con Cristian, los pongo en contacto. Cristian, una pregunta. Buen día. Belén Castarés te saluda. La versión de que la Facultad estaba cerrada surgió de una página de Facebook. O sea, desde ahí lo levantaron todos los medios. O sea, fueron estudiantes de periodismo los que publicaron y estaban bastante indignados justamente por esta medida. Me parece que salió desde ese lugar y que ya habían organizado justamente clases en lo que era, digamos, el hall de ingreso a la Facultad. Y además hay un petitorio para la destitución de Florencia Sainte. No sé qué puedes opinar. Ahí está... Bueno, vos misma... Justo hoy estábamos hablando en la cátedra del tema de las fuentes informativas. Sí. Vos estás hablando de que la versión surge de una página de Facebook. Sí, sí, sí. En ese momento estás hablando conmigo, yo sirvíste de ganar a la Facultad. Si nos hubiesen llamado en el primer momento, nosotros hubiéramos aclarado cuál era la situación. Está perfecto. Lamentablemente se hizo toda una noticia a partir de una página de Facebook, una versión de un alumno, y obviamente al levantarlo en los grandes medios, después se hizo la noticia y toda la bola a partir de eso, lo que levantó Telenoche principalmente. De hecho, esta juntada de firma es posterior a la operación que nos hizo Canal 13. Yo por lo que les pido es que obviamente dialoguen con nosotros, las puertas de la Facultad están abiertas, nosotros estamos permanentemente dispuestos a dar todo tipo de respuestas, pero bueno, nos encontramos hacia este ataque permanente y en esta situación de tener que salir a aclarar algo que no es. Bien. Está bien, Cristian, entonces, en conclusión, la Facultad está abierta. Ayer se votó nada más que aquellos empleados que quisieran ir a la movilización, por cuestiones personales, podían hacerlo, no le iban a poner la falta, como se dice normalmente, aquellos que participen y el que quiere ir a la Facultad va. Claro, es así y de hecho lo puede constatar viniendo. Entonces, lo interesante es, bueno, una vez más dar el debate sobre el rol de los medios, el manejo de la información y cómo muchas veces se termina construyendo verdades a partir de mentiras. Sí, a ver, Cristian, comparto lo que vos decís, pero también comparto, imagínate, mi nombre es Mario Baudry, yo soy periodista, el año pasado hemos mandado a los móviles, como te mandamos ahora a vos, y vos estás aclarando lo que pasa en la sociedad, te hemos mandado en móvil un montón de veces a la universidad y nunca nos atendieron. Y de hecho, si mirás el diario Contexto, a mí me acusan de periodista extorsionador porque una sola vez critiqué a Cristina. O sea, que creo que lo que ustedes mismos siembran después están recogiendo. Y te aclaro, yo soy peronista y apoyo la movilización porque creo que no la pueden tratar así a Cristina. Bueno, la verdad... No, está bien, pero te cuento que no siempre, a ver, no siempre todos, ni siquiera te acuso a vos, al contrario, porque vas a tener el móvil de Cadena Río todos los días ahí, lo que sea necesario. Porque la única manera de que la gente aprenda y entienda es que escuchando a los protagonistas, a vos, ¿me entendés? Es perfecto. La verdad que nosotros, no sé en qué contexto se dio esta situación, que vinieron los móviles y no los atendimos. Muchas veces, de hecho, nos echaron, golpearon a la movilera. Pero no importa, eso es pasado, miremos el futuro. Igualmente... Miremos el futuro. Yo soy el vicegerente de la facultad, las puertas de la facultad, y la oficina nuestra está abierta todos los días para... De hecho, la compañera acá, movilera, vino en un contexto bastante complejo porque estamos siendo atacados por muchos medios de manera injusta y fue recibida perfectamente. Entonces, sentemos la base... Nosotros vamos a ir siempre... Cristian, nosotros siempre te vamos a apoyar. Estemos a favor o en contra de la medida, te vamos a dar el micrófono. A nosotros nos escucha mucha gente. Esta semana tuvimos más de 100.000 ingresos en la página web de una ciudad pequeña de 700.000 habitantes. Con lo cual nosotros vas a tener el micrófono de Cadena Ríos siempre presente. Lo que tenés que saber es que por ahí hay gente que es más papista que el Papa. Les pasa a todos. O sea, a Cristina le pasaba, a este gobierno le pasa, al Papa Francisco... A todos nos pasa que siempre hay algunos que nos quiere defender. Y a veces son los que hacen daño. Porque ustedes toman una decisión que por ahí es lógica y algún muchacho de abajo quiere hacer un poquito más y lastima sin sentido y después uno recoge lo que va sembrando. Bueno... Entonces, pero sabés que con nosotros contá... Sabés que con nosotros contá para difundir todo lo que necesites. No, yo digo que no construyamos certezas absolutas a partir de un hecho aislado. La facultad es una facultad abierta. Lo hemos demostrado permanentemente en contextos como, por ejemplo, fue el de la inundación. No, seguro, seguro. Entonces, bueno, nada. Totalmente invitados a dialogar, a hablar todo lo que sea necesario. Y en este punto en particular, agradecerles por poder aclarar. Porque lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de responder. Y se quedó instalado públicamente que nosotros íbamos a hacer algo que realmente no es así. Sí, está claro. Walter Casamayor te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, está claro y está bueno que esto lo aclares porque hoy, por ejemplo, Longobardi, yo venía para la radio y vine escuchando cómo destrozaba a la facultad de periodismo de La Plata. Digo uno que es de La Plata, que tuvo que ver con la facultad. Le duele mucho esta situación. Y está bueno que lo aclares. ¿Qué cantidad de gente calculás que va a ir para allá? ¿Ya han salido los micros? ¿Están por salir? Contame un poco cómo viene el tema de la movilización. Ahora está lloviendo bastante por lo que estoy viendo. Antes de responderte eso, la verdad que nos ataquen los Longobardi, los Lanatas, los Canal 13, a nosotros nos tiene sin cuidado. Porque realmente no representan lo que nosotros consideramos lo que es el periodismo. Entonces, la verdad que para nosotros muchas veces nos enorgullece que nos ataquen personajes de esas características. Esto por un lado. Y por el otro lado, sí, realmente es una movilización muy importante. Nosotros estamos saliendo, en este momento están saliendo ocho colectivos y han salido diez a las cinco de la mañana con todas las agrupaciones estudiantiles. Sí, sí, los he cruzado. Estamos hablando de una parte nada más, que estamos acá en las facultades del Bosque. Y bueno, realmente va a ser una manifestación histórica y que nosotros como Universidad Pública debemos mucho a Cristina, porque realmente han sido años muy, muy transformadores desde todo punto de vista. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ir a ratificar nuestro apoyo a estos años de políticas inclusivas para la universidad. Está dicho. Bueno, a tus órdenes y desde acá el bosque. Lo que necesites, sabés que nosotros te vamos a abrir el micrófono. Lo mismo desde nuestra parte y muchas gracias por el respeto y hablemos cuando quieran. Cómo no, un gusto, ¿eh? Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Cristian Escarbeta, vicedecano de la Facultad de Periodismo. Ya se están yendo, ¿eh? Ya están perdiendo los colectivos desde acá en la facultad. Muy bien, Marce. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Móvil en Cadena Río.